Vientos de cambio han arribado a Europa y no me refiero a los gases que aún hoy en día emanan del cadáver de la duquesa de Alba. No, no, se trata de nuevas fuerzas políticas surgidas en los últimos años que han venido a romper con los partidos tradicionales que se quedaron enquistados en el poder. Nacieron en épocas distintas. Siritsa en 2004, antes de la crisis, como resultado de una coalición de los grupos de izquierda radical griegos. Podemos no llegó hasta una década después. Tras varios años de crisis y descontento hacia la clase política, las dos formaciones fueron infravaloradas por sus competidores y dieron la sorpresa en las últimas elecciones. Sí, señor. Alexis Tsipras ahora es el nuevo primer ministro de Grecia y Pablo Iglesias es el nuevo Jesucristo de España. Estos nuevos liderazgos le dan frescura a la política del viejo continente, cuyos partidos tradicionales ya están en andadera y remojando la plancha en Listerine. Veamos qué cosas nuevas tiene para ofrecer el salvador de España. ¿Qué tiene de experimento Podemos, Pablo? Bueno, pues básicamente los ciudadanos haciendo política. Nosotros pensamos que cuando la política la hacen unos señores encorbataos que se alejan cada vez más de los ciudadanos, te pueden robar los derechos, la democracia y si me apuras hasta la cartera. No hay que confiar en encorbataos. Y menos en encorbataos que no saben hacerse el nudo como yo. Lo que yo intenté, creí que era una bufanda. Bueno, así como que existe el beneficio de la duda, hay que darle a Pablo Iglesias el beneficio de la cagada. No lo subestimemos. Al fin y al cabo es un profesor universitario. Algo debe saber. Además, que se haya contradicho de esa manera no le quita lo interesante a su propuesta económica, que es donde está el asunto. Tanto Sirica como Podemos son muy explícitos en una cuestión. Los ricos han de pagar más que los que menos tienen. Por eso, las dos formaciones contemplan una política fiscal mucho más agresiva, con las rentas más altas, más impuestos para los ricos, menos para los pobres y una subida de los salarios mínimos. Bueno, me parece razonable. Es cierto que subir los impuestos puede reducir la inversión, pero me imagino que esto viene acompañado de otras propuestas. ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca, para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. Bueno, me gusta lo de pequeña y mediana empresa. Lo del euro, bueno, está perdiendo fuerza frente al dólar, habría que considerarlo. Pero nacionalizar la banca y devaluar, ¿qué implica eso, Pablo? Debería establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y para proteger las condiciones de trabajo dignas. Ya va. La única forma de hacer una devaluación y de tener control en la fuga de capitales es... Yo sé que yo... No, eso es... ¡Eso es un control de cambios! ¡No, Pablo, no! Si quieres mantener el dinero en España, no incentives la corrupción con un control de cambios. Si quieres que tu hija adolescente no pierda la virginidad, no lo vas a lograr encerrándola en su cuarto, porque siempre, siempre va a haber un novio de maletín que se meta por la ventana. Tienes que orientarla, dialogar con ella, darle siempre el respaldo, pero tienes que darle libertad. Bueno, y pastillas anticonceptivas. Pero no un control de cambio, porque además el control cambiario alejaría la inversión extranjera. En fin, ojalá que alguien le haga, no sé, una entrevista en un parque, así como de espaldas, donde Pablo hable de las transnacionales y aclare todo esto. Hemos leído que hay grandes corporaciones, por ejemplo Apple, que no tributa en España, o si tributa lo hace muy poco. ¿Vosotros cómo cambiaríais eso? Con una ley. ¿Usted quiere hacer negocios en mi país? Pues entonces usted tiene que cumplir las leyes de mi país. ¿Y si Apple decide, pues ahora cierro todas las tiendas que tengo montadas en España? Y quien quiera un iPhone que se vaya a Andorra a comprárselo. Perderán un pastón. ¿Sí? Claro, claro. No las cerrarían. Cuando tú dices pastón, eso es un cálculo de impuestos. O sea, ¿cuántos empleos perdería España si Apple se va del país llevándose su pastón? Y además, cuando quieres meter en Excel, por ejemplo, un pastón, ¿cómo calculas eso? Ok, yo admito que estoy sugestinado por mi propia realidad. Disculpa, Pablo. Pero por lo menos el tipo se ve natural. Es verdad. Al aire libre, en la calle, como el pueblo. Es un tipo coherente. Tienes un iPhone. Tengo un iPhone. Aunque Apple no pague esos impuestos en España. Lo que pasa es que ser coherente con respecto a lo que llevas puesto, a los teléfonos que utilizas, implicaría llevar un manual de instrucciones en el que tendríamos que estar preguntándonos todo el rato eso. Pero a lo mejor, a lo mejor, pues tendría que dejar de tener un iPhone y tener otro teléfono. Ah, no, no, esto es el colmo. No me pidas coherencia, tío. Yo puedo ser coherente con ser de izquierda y tener barba. A lo mejor, a lo mejor. Mal arreglada, pero de izquierda. Pero no puedo ser de izquierda y no darme el lujo de tener este aparato que elaboraron unos obreros en China que trabajan en condiciones infrahumanas por culpa del neoliberalismo. Aunque yo soy de izquierda, claro. Pero antes que nada, yo necesito mandar el emoticón del monito ese que hace así, que mola mucho, tío, que mola mucho. No, vale, este Pablo, Iglesias, no me convence. ¿A quién podría? O sea, ¿a quién podría estar apoyando a este hombre? Hazme el favor. Ah, no, perdón. Disculpe que el tipo arrastra a gente. Yo me imagino entonces que lo suyo no son estas entrevistas de televisión, sino que tal vez es en un discurso, en un podio, en un escenario donde el tipo se luce. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso, el aplauso fácil. No sé, no sé si en mi cara se nota la ironía de haber criticado el aplauso fácil y haber hecho la pausa para el aplauso fácil. No, chicos, suerte con eso, España. Apoya al talento nacional. No, mentira, chico, estás loco. ¿Cómo vas a apoyar algo solo porque se hace aquí? Pero si te gustó el video, dale a compartir y regístrate en vivoplay.net. Ah, y recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. También eres un loco si te creíste eso.